Y nos encontramos con el doctor Alejandro Solonieto, secretario de salud del municipio de Palmira. Doctor, hablemos un poco acerca de esta crisis que está presentando el hospital Raúl Orejuela Bueno, que funciona aquí en el San Vicente. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la posición oficial? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. El hospital Raúl Orejuela Bueno tiene un operador que se llama Endosalud, que es una sociedad anónima simplificada, y ese operador tiene un número importante del personal que trabaja dentro del hospital Raúl Orejuela a su cargo. Pero ese operador ha venido cancelando los 15 de cada mes y se ha venido atrasando. O sea, no ha pagado el 15, sino que ha pagado con 8 días de retraso, con 10 de retraso. En este caso, llevamos 4 días de retraso porque el 15 había pagado, estamos ya a 20. Y entonces, varios de los trabajadores del operador han manifestado que no desean continuar en esa condición y nos han generado un hueco. En este momento ya se están activando los planes de contingencia. Hay dos planes de contingencia. El primero, el básico, es que el operador tiene que suplir ese vacío de personal porque para eso se contrató el operador. Y el segundo es que el hospital está activando el personal de planta y los rurales y demás, reacomodando los horarios para poder suplir las necesidades y que no se vea interrumpida la presencia del servicio. Sin embargo, por lo súbito de la contingencia, posiblemente va a haber algunas consultas en puestos de salud que nos va a tocar suspenderlas. Ahí le pedimos a la comunidad que tengan un poco de paciencia. Les vamos a reprogramar esas consultas, pero tenemos que concentrarnos en que en urgencia no nos falten médicos. Entonces, prefiero suspender algunas de las consultas externas y que en urgencia sí estemos completos. ¿Listo? La tranquilidad, por lo pronto, es que sí tenemos una contingencia, sí tenemos una crisis, pero estamos haciendo lo necesario para lidiar. ¿Por ahí cuándo sería el tiempo para que esto esté superado y se restablezcan las consultas por urgencia? Yo pensaría que más o menos unos 15 días a más tardar. Si podemos antes, mejor, pero posiblemente en unos 15 días, máximo, 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 posiblemente sea mucho menos. Hablábamos con la gente que está llegando a consulta por urgencias. Desde las semanas pasadas no reciben el servicio y los mandan a clínicas privadas como la clínica Palmira, en fin. ¿Hay alguna posibilidad que se les preste este servicio a la gente que tiene los carnets de salud sin cobrarles en estas clínicas mientras se soluciona lo de acá? Por supuesto. Le voy a poner un ejemplo concreto. El personal de EMSANAR, por decir algo, que nosotros no atendemos por alguna razón, porque no tenemos la capacidad o no tenemos la especialidad, normalmente su EPS tiene algunas entidades a las que remiten. Por ejemplo, los niños recién nacidos, cuando requieren unidad de cuidado intensivo de EMSANAR, son remitidos a Palma Real, por citar un ejemplo cualquiera. Otros casos son remitidos a clínica Palmira o son remitidos a Cali, dependiendo del caso que sea. Nosotros como hospital estamos brindando el servicio hasta donde podemos y lo que no es remitido, su EPS nos indica dónde remitirse. Y allá van cubiertos por su carnet. Van cubiertos por su carnet. No es que vayan a ver qué les toca pagar y demás. No, pues, toca pagar lo que les corresponde según la norma. El copago, la cuota moderadora. Pero no es que tengan que pagar el total de su atención. Ah, ya, porque habían unas inquietudes con unas personas de Café Salud que tendrían que pagar una consulta. No, o sea, la persona decía que tenía que pagar la consulta particular porque no le atendían en la clínica Palmira con Café Salud. O sea, que esto, esto como es. Lo que ocurre es que tiene que ser remitido por su EPS. EPS, o sea, es como que yo diga, yo tengo una EPS cualquiera y yo me voy a la clínica, vaya el día que me atiendan. No, yo tengo que decirle a mi EPS que me mande y la EPS da la autorización y entonces ya me atienden. Lo que ocurre es que algunas veces las personas salen, ah, sí, en la clínica Palmira están atendiendo y no hacen el trámite en la EPS, sino que van de una para allá. Pues, obviamente, ya le van a decir que no ha sido autorizado. En caso, por ejemplo, entonces, de una persona que está en urgencias, que se agravó y que se agravó a las 11 o 12 de la noche y que aquí no la quieren atender en el hospital, ¿cómo harían para recibir esa autorización de la EPS, de su servicio de salud? No, son casos totalmente diferentes y no está bien que digamos que no la quieran atender. O sea, el personal que esté en urgencias es porque lo vamos a atender. Si no lo podemos atender, lo remitimos. Si no lo podemos atender, lo remitimos. No se va a quedar ahí sin atención. Eso no es así. La otra cosa es que si el personal tiene que remitirse, la institución llama a la EPS y tramita esa remisión. Bueno, ¿qué ocurre a veces? Que se demora un poquito el cupo. O ocurre a veces que hay gente que sale y sin preguntar la institución ni nada, sale corriendo para el otro lado y ahí sí pues ya nos queda muy difícil responder por ese trámite porque cada quien tiene que esperar que se haga el trámite. O sea, que de todas formas sí hay una primera atención para la gente que llega a urgencias y de ahí, como no hay la capacidad de médicos de pronto para atender, si no es el caso, la mandan remitida a cualquier otra clínica con su copago normal. Así es. En urgencias no hay copago. Es en los otros casos de remisión, pero en urgencias no hay copago. Entonces, muy importante aclarar. Estamos tratando de que en urgencias haya atención completa. Si alguna vez por alguna especialidad que no tenemos, alguna situación se presenta, pues lo remitimos. Si no es una urgencia, en el triage se le dirá, mire, esto no es una urgencia, pida cita. ¿Sí? Porque esa es la otra cosa que se confunde. No, es que yo vengo porque tengo un hongo en el pie hace 15 días. Pues eso no es una urgencia. ¿Sí? Y todos lo podemos entender. No, yo vengo porque es que me está doliendo una muela. Pues uno entiende que hay situaciones que son urgentes y situaciones que no tanto. Entonces, el triage los priorizan y de acuerdo a la prioridad, o los remiten, o los atienden, o les dicen, vea, pida cita.